San Juan Bosco, fundador de los Salesianos. En su vida lo sobrenatural se hizo casi natural y lo extraordinario ordinario. Tales fueron las palabras que el Papa Pío XI dijo sobre Don Bosco. Juan Melchor había nacido en 1815 y era el menor de los hijos de un campesino piamontés. Su padre murió cuando Juan solo tenía dos años. Su madre, santa y laboriosa mujer, que debió luchar mucho para sacar adelante a sus hijos, se hizo cargo de su educación. A los nueve años de edad, un sueño que el rapazuelo no olvidó nunca le reveló su vocación. Más adelante en todos los periodos críticos de su vida, una visión del cielo le indicó siempre el camino que debía seguir. En aquel primer sueño se vio rodeado de una multitud de chiquillos que se peleaban entre sí y blasfemaban. Juan Bosco trató de hacer la paz, primero con exhortaciones y después con los puños. Súbitamente apareció una misteriosa mujer que le dijo, no, no, tienes que ganártelos por el amor. Toma tu callado de pastor y guía tus ovejas. Cuando la señora pronunció estas palabras, los niños se convirtieron, primero en bestias feroces y luego en ovejas. El sueño terminó, pero desde aquel momento Juan Bosco comprendió que su vocación era ayudar a los niños pobres, y empezó inmediatamente a enseñar el catecismo y a llevar a la iglesia a los chicos de su pueblo. Para ganárselos acostumbraba a ejecutar ante ellos toda clase de acrobacias, en las que llegó a ser muy ducho. Un domingo por la mañana un acróbata ambulante dio una función pública y los niños no acudieron a la iglesia. Juan Bosco desafió al acróbata en su propio terreno, obtuvo el triunfo y se dirigió victoriosamente con los chicos a la misa. Durante las semanas que vivió con una tía que prestaba servicios en casa de un sacerdote, Juan Bosco aprendió a leer. Tenía un gran deseo de ser sacerdote, pero hubo de vencer numerosas dificultades antes de poder empezar sus estudios. A los 16 años ingresó finalmente en el seminario de Kiery, y era tan pobre que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. El alcalde del pueblo le regaló el sombrero, el párroco la chaqueta, uno de los parroquianos el abrigo y otro un par de zapatos. Después de haber recibido el diaconado, Juan Bosco pasó al seminario mayor de Turín, y ahí empezó con la aprobación de sus superiores a reunir los domingos a un grupo de chiquillos y mozuelos abandonados de la ciudad. San José Cafaso, cura de la parroquia anexa al seminario mayor de Turín, confirmó a Juan Bosco en su vocación, explicándole que Dios no quería que fuese a las misiones extranjeras. Desempaca tus bártulos, le dijo, y prosigue tu trabajo con los chicos abandonados. Eso y no otra cosa es lo que Dios quiere de ti. El mismo don Cafaso le puso en contacto con los ricos que podían ayudarle con limosnas para su obra, y le mostró las prisiones y los barrios bajos en los que encontraría suficientes clientes para aprovechar los donativos de los ricos. El primer puesto que ocupó don Bosco fue el de capellana auxiliar en una casa de refugio para muchachas, que había fundado la marquesa de Ibarola. Los domingos don Bosco no tenía trabajo, de modo que podía ocuparse de sus chicos a los que consagraba el día entero en una especie de escuela y centro de recreo, que él llamó oratorio festivo. Pero muy pronto la marquesa le negó el permiso de reunir a los niños en sus terrenos, porque hacían ruido y destruían las flores. Durante un año don Bosco y sus chiquillos anduvieron de Herodes a Pilatos, porque nadie quería aceptar ese pequeño ejército de más de un centenar de revoltosos muchachos. Cuando don Bosco consiguió por fin alquilar un viejo granero y todo empezaba a arreglarse, la marquesa, que a pesar de su generosidad tenía algo de autócrata le exigió que escogiera entre quedarse con su tropa o con su puesto en el refugio para muchachas. El santo escogió a sus chicos. En esos momentos críticos le sobrevino una pulmonía, cuyas complicaciones estuvieron a punto de costarle la vida. En cuanto se repuso fue a vivir en unos cuartuchos miserables de su nuevo oratorio, en compañía de su madre, y ahí se entregó con toda el alma a consolidar y extender su obra. Dio forma acabada una escuela nocturna, que había inaugurado el año precedente, y como el oratorio estaba a punto de reventar, abrió otros dos centros en otros tantos barrios de Turín. Por la misma época empezó a dar alojamiento a los niños abandonados. Al poco tiempo había ya treinta o cuarenta chicos, la mayoría aprendices, que vivían con don Bosco y su madre en el barrio de Baldoco. Los chicos llamaban a la madre de don Bosco mamá Margarita, pero don Bosco cayó pronto en la cuenta que todo el bien que hacía sus chicos se perdía con las malas influencias del exterior, y decidió construir sus propios talleres de aprendizaje. Los dos primeros, el de Zapateros y el de los Astres fueron inaugurados en 1853. El siguiente paso fue construir una iglesia, consagrada San Francisco de Sales. Después vino la construcción de una casa para la enorme familia. El dinero no faltaba a veces por verdadero milagro. Don Bosco distinguía dos grupos entre sus chicos, el de los aprendices y el de los que daban señales de una posible vocación sacerdotal. Al principio iban a las escuelas del pueblo, pero con el tiempo, cuando los fondos fueron suficientes, don Bosco instituyó los cursos técnicos y los de primeras letras en el oratorio. En 1856 había ya 150 internos, cuatro talleres, una imprenta, cuatro clases de latín y diez sacerdotes. Los externos eran 500. Con su extraordinario don de simpatía y de leer en los corazones, don Bosco ejerció una influencia ilimitada sobre sus chicos, de suerte que podía gobernarles con aparente indulgencia y sin castigos, para gran escándalo de los educadores de su tiempo. Además de este trabajo, don Bosco se veía sediado de peticiones para que predicara. La fama de su elocuencia se había extendido enormemente a causa de los milagros y curaciones sobradas por la intercesión del santo. Otra forma de actividad que ejerció durante muchos años fue la de escribir libros para el gusto popular, pues estaba convencido de la influencia de la lectura. Unas veces se trataba de una obra de apologética, otras de un libro de historia, de educación o bien de una serie de lecturas católicas. Este trabajo le robaba gran parte de la noche y al fin tuvo que abandonarlo porque sus ojos empezaron a debilitarse. El mayor problema de don Bosco durante largo tiempo fue el de encontrar colaboradores. Muchos jóvenes sacerdotes entusiastas ofrecían sus servicios, pero acababan por cansarse, ya fuese porque no lograban dominar los métodos impuestos por don Bosco o porque carecían de su paciencia para sobrellevar las travesuras de aquel tropel de chicos maleducados y frecuentemente viciosos, o porque perdían la cabeza al ver que el santo se lanzaba a la construcción de escuelas y talleres sin contar con un céntimo. Aún hubo algunos que llevaron a mal que don Bosco no convirtiera el oratorio en un club político para propagar la causa de la joven Italia. En 1850 no quedaba don Bosco más que un colaborador y esto le decidió a preparar por sí mismo a sus futuros colaboradores. Así fue como Santo Domingo Sabio ingresó en el oratorio en 1854. Por otra parte, don Bosco había acariciado siempre la idea, más o menos vaga, de fundar una congregación religiosa. Después de algunos descalabros consiguió por fin formar un pequeño núcleo. En la noche del 26 de enero de 1854, escribe uno de los testigos, nos reunimos en el cuarto de don Bosco. Se hallaban ahí además Cagliero, Roquetti, Artiglia y Rúa. Llegamos a la conclusión de que con la ayuda de Dios íbamos a entrar en un periodo de trabajos prácticos de caridad para ayudar a nuestros prójimos. Al fin de ese periodo estaríamos en libertad de ligarnos con una promesa, que más tarde podría transformarse en voto. Desde aquella noche recibieron el nombre de Salesianos todos los que se consagraron a tal forma de apostolado. Naturalmente el nombre provenía del gran obispo de Ginebra. El momento no parecía muy oportuno para fundar una nueva congregación, pues el Piamonte no había sido nunca más anticlerical que entonces. Los jesuitas y las damas del Sagrado Corazón habían sido expulsados, muchos conventos habían sido suprimidos, y cada día se publicaban nuevas leyes que coartaban los derechos de las órdenes religiosas. Sin embargo, fue el ministro Ratazzi, uno de los que más parte había tenido en la legislación, quien urgió un día a Don Bosco a fundar una congregación para perpetuar su trabajo y le prometió su apoyo ante el rey. En diciembre de 1859 Don Bosco y sus 22 compañeros decidieron finalmente organizar la congregación, cuyas reglas habían sido aprobadas por Pío IX. Pero la aprobación definitiva no llegó sino hasta 15 años después, junto con el permiso de ordenación para los candidatos del momento. La nueva congregación creció rápidamente. En 1863 había 39 salesianos. A la muerte del fundador eran ya 768, y en la actualidad se cuentan por millares y se hallan establecidos en todo el mundo. Don Bosco realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros misioneros a la Patagonia. Poco a poco los salesianos se extendieron por toda la América del Sur. Cuando San Juan Bosco murió, la congregación tenía 26 casas en el Nuevo Mundo y 38 en Europa. Las instituciones salesianas en la actualidad comprenden escuelas de primera y segunda enseñanza, seminarios, escuelas para adultos, escuelas técnicas y de agricultura, talleres de imprenta y librería, hospitales, etc., sin omitir las misiones extranjeras y el trabajo pastoral. El siguiente paso de Don Bosco fue la fundación de una congregación femenina, encargada de hacer por las niñas lo que los salesianos hacían por los niños. La congregación quedó inaugurada en 1872, con la toma de hábito de 27 jóvenes a las que el santo llamó, hijas de Nuestra Señora, auxilio de los cristianos. La nueva comunidad se desarrolló casi tan rápidamente como la anterior y emprendió además de otras actividades la creación de escuelas de primera enseñanza en Italia, Brasil, Argentina y otros países. Para completar su obra Don Bosco organizó a sus numerosos colaboradores del exterior en una especie de tercera orden, a la que dio el título de colaboradores salesianos. Se trataba de hombres y mujeres de todas las clases sociales, que se obligaban a ayudar en alguna forma a los educadores salesianos. El sueño o visión que tuvo Don Bosco en su juventud marcó toda su actividad posterior con los niños. Todo el mundo sabe que para trabajar con los niños hay que amarlos, pero lo importante es que ese amor se manifieste en forma comprensible para ellos. Ahora bien, en el caso de Don Bosco el amor era evidente, y fue ese amor el que le ayudó a formar sus ideas sobre el castigo, en una época en que nadie ponía en tela de juicio las más burdas supersticiones acerca de ese punto. Los métodos de Don Bosco consistían en desarrollar el sentido de responsabilidad, en suprimir las ocasiones de desobediencia, en saber apreciar los esfuerzos de los chicos y en una gran amistad. En 1877 escribía, no recuerdo haber empleado nunca un castigo propiamente dicho. Por la gracia de Dios siempre he podido conseguir que los niños observen no sólo las reglas, sino aún mis menores deseos. Pero a esta cualidad se unía la perfecta conciencia del daño que puede hacer a los niños un amor demasiado indulgente, y así lo repetía constantemente Don Bosco a los padres. Una de las imágenes más agradables que suscita el nombre de Don Bosco es la de sus excursiones domingueras al bosque con una parvada de rapazuelos. El santo celebraba la misa en alguna iglesita de pueblo, comía y jugaba con los chicos en el campo, les daba una clase de catecismo, y todo terminaba al atardecer con el canto de las vísperas, pues Don Bosco creía firmemente en los benéficos efectos de la buena música. El relato de la vida de Don Bosco quedaría trunco si no hiciéramos mención de su obra de constructor de iglesias. La primera que erigió era pequeña y resultó pronto insuficiente para la congregación. El santo emprendió entonces la construcción de otra mucho más grande que quedó terminada en 1868. A esta siguió una gran basílica en uno de los barrios pobres de Turín, consagrada San Juan Evangelista. El esfuerzo para reunir los fondos necesarios había sido inmenso. Al terminar la basílica el santo no tenía un céntimo y estaba muy fatigado, pero su trabajo no había acabado todavía. Durante los últimos años del pontificado de Pío IX, se había creado el proyecto de construir una iglesia del Sagrado Corazón en Roma, y el papa había dado el dinero necesario para comprar el terreno. El sucesor de Pío IX se interesaba en la obra tanto como su predecesor, pero parecía imposible reunir los fondos para la construcción. «Es una pena que no podamos avanzar», dijo el papa al terminar un consistorio. «La gloria de Dios, el honor de la santa sede y el bien espiritual de muchos fieles están comprometidos en la empresa, y no veo cómo podríamos llevarla adelante». «Yo puedo sugerir una manera de hacerlo», dijo el cardenal a Limonda. «¿Cuál?», preguntó el papa. «Confiar el asunto a don Bosco. ¿Y don Bosco estaría dispuesto a aceptar?». «Yo le conozco bien», replicó el cardenal. «La simple manifestación del deseo de vuestra santidad será una orden para él». La tarea fue propuesta a don Bosco, quien la aceptó al punto. Cuando ya no pudo obtener más fondos en Italia, se trasladó a Francia, el país en que había nacido la devoción al Sagrado Corazón. Las gentes le aclamaban en todas partes por su santidad y sus milagros y el dinero le llovía. El porvenir de la construcción de la nueva iglesia estaba ya asegurado, pero cuando se aproximaba la fecha de la consagración, don Bosco repetía que si se retardaba demasiado no estaría en vida para asistir a ella. La consagración de la iglesia tuvo lugar el 14 de mayo de 1887, y San Juan Bosco celebró ahí la misa poco después. Pero los días tocaban a su fin. Dos años antes los médicos habían declarado que el santo estaba completamente agotado y que la única solución era el descanso, pero el reposo era desconocido para don Bosco. A fines de 1887 sus fuerzas empezaron a decaer rápidamente. La muerte sobrevino el 31 de enero de 1888, cuando apenas comenzaba el día. De suerte que algunos autores escriben que don Bosco murió al día siguiente de la fiesta de San Francisco de Sales. 40.000 personas desfilaron ante su cadáver en la iglesia, y sus funerales fueron una especie de marcha triunfal, porque toda la ciudad de Turín salió a la calle a honrar a don Bosco por última vez. Su canonización tuvo lugar en 1934.